Muy bien, los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara estaremos amaneciendo en el centro de la ciudad entre los 9 y los 10, en la periferia entre 5 y 6 grados igual hasta el sábado y estaremos alcanzando temperaturas de 26 y 27 sin pronóstico de lluvia. En gran parte del estado de Jalisco presentándose estas bajas temperaturas también, sobre todo para la zona de Los Altos, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Jalostotitlán, mínimas de 5, máximas de 25 y 26, Colotlán, una mínima también fría de 5 y en Puerto Vallarta, los saludamos con muchísimo gusto a estas horas, ya tenemos una temperatura de 19, más tarde nos espera un cielo despejado, temperatura máxima de 29, mientras que el anochecer desciende a los 21. Los próximos tres días vemos jueves, viernes y sábado comportándose igualmente el tiempo bastante estable, temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 27 y 28 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. También te recuerdo, puedes cerrar el año en una de las... Adolfo, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos muy lento avance como de costumbre a estas horas.